Hola chicos, how are you, my brothers? Hello there, hmmm, the pink, the pink moment I saw. ¡Explosivas! ¡Descargando! ¡Apunta mejor! ¡Está muy mojante! Uy, como se queda... ¡Quitadme lo! ¡Quitadme lo! ¡Nada! ¡Hay armas! Ya sé Cuidado Estupendo Uff Ok Hay que subir la escalera Hay una bomba casera ¿Cómo hay? ¿Por qué te precisas? Ese es mi nombre Sabía que Frank iba a preguntar eso Era perecible, lo sabía desde hace rato, desde la mañana, que no ves Debe haber quedado super raro No, 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 no... No, 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 no... Ah, no, 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 no... Lo voy a subir la escalera ¡Quieres! ¡Quieres al mar! ¡Chicos! ¡Me está muriendo! Y ahí es un clásico y que me mueres siempre yo Y a ti. Perdón por mi culpa es que ya me la acusó. ¡Bravo! ¡Lukarma! ¡Lukarma por matar a Australia! ¡Dios! ¡Francis! ¡Y el mismo especial! ¡El mismo mismo! ¡No! 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 ¡Un buen disparo! Una vez me agarra el hijo del perro. Pero hay que buscar un boticón. ¡Llamando! ¡Hazmón! Si. Yo a Frank. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Se muere muy triste por mí. Encima... encima se murió... Al frente del perro. ¡Cerrad la puerta! ¡Pobre! ¡No! 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 Se esta grabando el Dany. ¡Así que no puedes... No te atrevo... ¡Noooo! Nooo! Bueno, bueno, ya empezamos No, 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 no Que mal Espera, te pondré un par Menudo mierda Quieto voy a que mierda No, 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 no Me dejo, chaval Aguanta Ya estáis listos Te daré un remiendo No te muevas Quién sabe Que te quiera se timan las brasas ¡Granada! ¿Dónde? 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 Tremendo daño Tremendo daño ¿Y lo qué? Beel 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 Car tawa tuto Armas aquí Puto Cuerpo a tierra Cuidado ¡Atención! ¡Ya vienen! ¿Quieres parar ya? Tengo mal presente ¡Aquí vienen! Oh sí La trampa perfecta ¿Qué tal Frank? ¿Qué tal Frank? Oh no ¿Verdad? ¡Hola Dani! Sí, no tengo nada No puedo dar No sé, esta ha sido divertida, no como en modo experto Sí ¿Por acá no? ¡Recordándolo! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Muy agradecido! Escuché un hander ¡Viva, Kata! Me lo maté Gracias, te debo una ¿Qué eres? ¡Viva, Kata! ¡Viva, Kata! Están todos acá trabajando y nosotras ir por el malet ¡Viva, Kata! 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 Me da una coca Yo tengo una guitarra Y me voy a quedar sin balas Me da una coca Ah, viene por acá No, porque se me tomará la... Otro partido de Sonic No se lancha Es muy desafiante Pero... Hunter ataca a Luis De nada Botiquín ¡Vamos todos dentro! De nada De nada Tenemos que entrar De nada Ay, los veo Hay un refugio en el avión Hay un refugio en el avión Se pueden acceder a la marca auto Por favor, decime que sí 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 Joder Qué bien Qué bien Ay, tío Algo no anda bien Algo no Algo no Algo no Algo no Algo no Algo no Algo también Algo... No No sé que hay que seguir Trash curate Pero debo curarte Aguanta Agarré un so... No soy yo, no soy yo, no soy yo No comprendo lo que es suceder ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡La cárcel! ¿En serio? ¿Cómo se activan esas frases? Yo creo que esas frases Es que... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Quieto, voy a ayudar Tardé un segundo Espera, te pondré un parche Aguante, eso es un mal Las frases... Perdóname por tu mal ¿Qué se ponen esas frases? Las frases... Sí, con la pelifana ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Qué fue eso? ¿ ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Mysgen! Cargando Cargando En realidad el Chucky te roba la billetera Ani Cargando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Épico! ¡Gordo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡I got you now! ¡Sube! ¡Nos refugiaremos! ¡Recarga! Creo que la he cagado. ¡Al refugio todos ya! ¡Van a este elujete! Gracias. ¡Menudo mierda! ¡Al refugio, carete! ¡Nos vendrá bien! ¡Aprendí a dormir! ¡Me siento! ¡Es fracé! ¡No! 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 ¡Me siento fatal! Deja que te cure Pobre Frank, Luis era un mierda Siempre era sin mierda a la final Si, siempre Pobre Pobre Frank, Luis Bien Eso te malo me ha dicho, Nacho No, ya me están tornando a Cori Por favor Me imagino el verdad Si Gracias Bueno, a que esperamos Pues si Han despejado el aeropuerto Es Llega Arma perfecta Hay 10 misiones, todo de más Todo de Tocao Yo quiero volver a jugar la del hospital Y ver si a Frank le pasa lo mismo que le pasó la otra vez Que se murió en el ascenso Quiero ver esa mierda Que vienen Que vienen Ya Cago en tier Ch 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 No 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 Ayudadme Ahora sí Ya va Ayudadme 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 Es una maldición siempre serás que siempre viene primero, si? Casi Gracias Y se lo viene hijo de perro Ayudadme 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 ¡Aquí hay un arma! ¡Cuidado! 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 ¡Ya, hombre queridos! ¡Otra vez! ¡Ay no me digan que esa es la parte en la que me muere con uno de vida! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ey! Se murió bastante fácil Y muy rápido Escuchad, hay armas aquí Yo los camps son re fáciles para el equipo El equipo El equipo Me voy a quedar sin balas, acá hay balas Ok Si no puedo, se va a morir Me mueve, es una problema Cuerpo, tierra Se acercan Coño, deja de dispararme ¡Granada! ¡Granada! Cúbrame ¡My God! ¡My God! ¡Sí, sí, sí, sí! y me está grabando, así que... ¡Sí! ¡Quieto! Voy a ayudarte. ¡Lo lograremos! ¡Vamos! ¡Sí! Gracias. Ni lo sueñes. ¡Es la militarra! ¡No! 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 ¡Aquí vienen! ¡Recство! ¡No! 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 ¿Aparecerá el tank de vuelta? Recargando ¿Sabes que me lo dejo bien? Justo antes que... No, 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 no No, yo no hice nada, yo no hice nada No Yo no hice nada Yo no hice nada Bueno, esperemos a ganar, chicos Te enfoco tú, negro ¡Witch! Te dije que esperemos Sordo ¡Witch! ¿Qué pasa si le saltamos? ¿No se activa la llama? Ah, no se puede F Sí, de aquí fue la misma, nace ¡Hay armas! ¡Guarda la guita! ¡Siga la guita! ¡Aaah! 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 ¡Come y otra vez me puede! Reacciona el... El dan... Muchas gracias ¡Puto! ¡Qué te pones para que me presentes a ver si ons! ¡No! Un chimico... un chico de los mismos se puede y minar así ¡Witch! ¿Es una modo sexo? ¡Noooo! ¡No! ¡Noooo! ¡Da, una de acá! ¡No, perdón, no tengo! ¡No perdón! ¡No, se trata! ¡Cáñate! ¡Dani, ve con ella! Solo tú puedes entenderlo ¡Es su amor! ¡Corran! ¡No! ¡Ay Dios! No, a propósito, ¿sabes? Viño, viño Pero no, coño ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Atención! Voy a tirar esta, no sé por qué ¡Cuidado! ¡Tremendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te muevas, te curaré! ¡No te muevas, te curaré! ¡No te muevas, te curaré! ¡Te daré un remiento! Y eso suena muy mal ¡No te muevas, te curaré! 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 ¡No me toques! ¡Desgraciado! Deja que te cure, no te muervas Deja de... no, deja de... ¡No, deja de... no, deja de... Deja que te cure, no te muervas ¡No, deja de... no, deja de... ¡Eh, tío, eso fue! ¡Tío, eso fue! Casi hemos salido Épico Eso me recuerda a una película llamada... Mmm, no me acuerdo Pero en realidad ya me hubiera que nunca A Rekki no se cruza nunca Esa película es una mierda ¡Vaya! Tanto que no me acuerdo, ¿cómo se llamó? Así de mierda era ¡No! Sí, no voy a salir Ahí está Ahí está Ahí está No, no, viene a la vez ¡Dios! ¡Cargando! ¡Preparados para la otra! ¡Tú! Sí, 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 sí Aguantar de ca- De cagar Ah, vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo Es lo que se siente Aguantar como un completo imbécil Ant-Man Sí, ese es mi único chico Por hoy No, no creo No, no creo Aguantar depósitos, no siento, queda un rato Aquí hay armas, no esperan No, no tiene No, no hay que seguir Atención ¡Recargando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mi voz! ¡Suscríbete al canal! No sé, voy a ser útil Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! Listo ¡Ya va a pasar por acá! ¡Aquí se quema! Bueno... ¡No! ¡Pobrecito se cayó! ¡No! Ahora no, después si querés A ver Vieja pendeja Bueno ¡Mierda! ¿Vas bien? No, no estoy bien ¡No mames! ¡Yo no! ¡Wey! ¡No! ¡Molición! ¡No te mueres! ¡Deja que te curras! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! ¡Casi te voy a ganar! ¡Casi te voy a ganar! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! ¡Cargando! El Dragon Ball que solo hace como 3 daño Me da mejor que esta cosa que solo hace como 10 ¡Mierda pendeja! ¡Mierda! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! ¡Mierda pendeja! Ah, pensé que iba a cagar con su hermano A caca Let's go No, no, en el avión En el avión En el avión En el avión ¡Suscríbete! 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 ¡Está cortado! ¡Está cortado! ¡Eso! Adiós Ven a España Espacio Rendoooo TELESPACIOK No se cuento Venga a España ¿Suscríbete? Esagir Ay honorable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!